Música Mi nombre es Alvin García Estamos en el día de hoy aquí en representación de lo que es el diputado del pueblo, Carlos García entonces estamos realizando lo que es un operativo un gran operativo médico de salud bucal en donde tendremos unas 200, 300 personas que en el día de hoy vendrán a darse cita en este gran operativo Mi nombre es Carlos Comprez nosotros aquí estaremos realizando profilaxis y cirugías o sea, exodoncias y piensas Para que así podamos evitar algunas complicaciones como son la carie dental, la litrosis, el mal aliento y la pérdida de la pieza dentaria La pieza dental, el diente es un órgano importante al igual que cualquier otro porque tiene una función y es donde se inicia la primera fase de la digestión mediante la cavidad bucal donde se trituran los alimentos cuando una persona pierde una pieza dental esto trae algunas complicaciones porque por ejemplo la función de los dientes son que usted puede proyectar una buena imagen una función masticatoria una función que le ayuda a uno a articular mejor las palabras y una proyección facial cuando se extrae los dientes, los labios, la mejilla se va a abrir y va a proyectar entonces una imagen diferente el cuidar los dientes va a atraer como beneficio que se proyecte una buena higiene pueda tener un funcionamiento masticatorio más eficiente y así también conservar una buena salud horaria Yo considero que algo muy interesante porque ello contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y esperamos que estos operativos se sigan repitiendo tenemos la puerta abierta aquí de este recinto para cooperar también con este acontecimiento novedoso aquí en la sociedad de Mónica Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites